Si me da miedo, voy a llorar porque estoy solita en mi casa y la neta sí. Sí la paso muy mal cuando estoy sola y juego. Ah, la vez ya la actualizaron. Oye, ya se ve más chido, ya tenía tiempo sin entrar yo. Ya he baro, ya he baro. Turno de la noche de la ruta 90. Según yo, ¿vamos a trabajar en una gasolinera? Vamos a ver qué sucede. Ok, leer historia. No, hombre, no se inventís. ¿Qué ocurre back in 1998 y Néstor usaste City, güey? Ven ya. Pasó de 1998 y así. ¿Necesitaba chamba? Entiendo, se ocupó baro. Acepto la chamba. Ok, es un 12B. O sea, no es 7-11. Es 12B. ¿Puedo hacer como tipo así y crear mi propio? Oh, no, por primera vez en servicio nocturno. Espero que haya pocos compradores. No dormí lo suficiente. No, hombre, mija. Primer día de chamba y ya te andas huevoneando. No, hombre, así como quieres. Quiero hacer mi supermercado coreano, así que la gente venga a grabar videos Aesthetics. Compre su bebida y le compre un vaso con hielo. Luego se haga un ramen y así. ¿Sí tengo ramen? Porque si no ya valió. No, hombre, ¿quién trabaja aquí? ¿Quién se hizo pipi aquí? Sí, échale una servilleta aunque sea. Ah, miren, tienen galletas de gancito. Eso ya ni las venden. Ah, está bien surtida. ¿Tienen pan? Ay, espérate. Ay, soy yo. Ay, bueno, no sé qué sea eso. ¿Otros cereales raros? Ok, pues hay varias cosas. Hay varia variedad, la verdad. ¿Hay helados? Hay carne, no sé por qué quisieras comprar carne aquí, pero hay carne y hay refrescos. Ok, primero yo creo que me entra mucha preocupación que no puedo correr, siendo que eso me va a afectar. Me pregunto qué le pasó a Novo. Suele trabajar de noche. Pues a lo mejor ya renunció. A ver, leer nota. Siempre revisa las cámaras, mantén las puertas cerradas. Ok, revisar las cámaras y mantener las puertas cerradas. Bueno, voy a abrir aquí. Tengo aquí... Ah, ocupo la escoba. Atrapador, perdón. Ahí está, vamos a trapear. Trapeale, mija. Creo que también aquí ocupo trapear. No, obviamente se ha vuelto loco el gerente. Envió varias cosas que no pagaré. Ay. ¿Y esto qué o qué? Pero es una especie de molito japonés. No sé, lo sé con certeza, ¿vale? Pues bueno, cada quien sus creencias. Voy a checar si en otros lados no está sucia. Porque quiero que haya buena experiencia en mi tienda. Aquí alguien se vomitó. Déjenmelo limpio. Ok, hasta el momento todo bien. Nada pesado. Ok, se regresó solo el trapeador. Sacó la basura. Eh. Y... Ah, bueno. Tengo que ir por uno por uno, supongo. Ok. ¿Dónde la saco? Aquí. Llevo la basura. Tiro la basura. Vamos rápido. Bueno, ni tan rápido. ¿Qué son esos sonidos? ¡Ay! ¡Ay, hijo de... Vete, primero me asustó la alerta y luego me asustó esa cosa que salió. Siempre manté la... Ok, vamos a checar las cámaras. Es como Final Fantasy. Visión nocturna. Ok. Pues no hay nadie. ¡Ay, me asusté! ¡Ay, soy yo! Ok. Ok. Pues no hay nadie. Todo bien. Nadie, nadie... ¡Ay! Ok. ¿Es en estacionamiento? Ahí viene alguien. Hola, señor. Está medio curiosito, pero yo no juzgo. ¿Qué se va a llevar? A ver, va por una coca. Una caribe. Lo que pegue más feo. Bueno, ya dio 10 vueltas. Ya, rápido. Lo tengo todo el día. No, no es cierto. No le diga a mi jefe. Pues me quiero dormir un rato. Me quiero hacer como los del 8 que cierra la tienda y se quedan dormidos. Y luego no atienden. Quiero ser ese. Dormir en la chamba y ganar. Solo tomaré esto. Ah, 3 vallenotas. Está bien. Me debes 17, 3. Olvidé mi cartera. ¿Puedo pagar más tarde? Vale, pero asegúrate pagar más tarde. No, tienes que pagar. No, pagué ahorita. Ni lo conozco. ¿Qué clase persona eres? Lo recordaré. Pues recuérdame. Yo te recordaré como que no traía varo. O sea, traes un camionetón. Que la neta no se ve nada seguro y de dudosa procedencia. Y no traes 37 pesos para pagar. O sea, que eres cheve gratis. Ah, mijo, no. Así no funcionan las cosas. Ok, vamos a checar las cámaras. Ok. Ahí estoy yo. Ok. Pues todo bien. No se ve nadie. Ahí está. Ay, me da miedo que de la nada se escuche musiquita. De la nada se escucha. Silencio. Presentar los productos. ¿Cómo que presentar los productos? ¿Qué significa presentar los productos? Ok, tengo que llevar uno de estos. Ok. ¿No me dejo agarrar este? No, que la huella va. Ok, creo que nada más puedo agarrar de uno por uno, supongo. Ok. Tengo que llevar de uno por nombre. No manchen. No. Qué flojera. Está tranquilo. Es mi situación. Una desolación. Soy como un lamento. Lamento boliviano que un día empezó. Ah, miren. Si hay ramen coreano. Eh, si voy a poder hacer mi tienda de conveniencia coreana. Oye, ¿por qué no me traigo simplemente la caja? Y ya vacío todo. Yo no entiendo por qué. Qué necesidad tengo de complicarme la vida, la verdad. No lo entiendo. Ay, siempre me asusto cuando me veo yo ahí. Estoy medio chistosita. Tururu. Ay, gaturroña que... ¿Por qué salió esa cosa de ahí? Ay, no. No, ya, ya, ya. Ya no quiero nada. Más que nada me saqué de... Ay, Petey, viene un carro. Ahí venía alguien. No me digas que es el mismo don de hace rato el ofendidito. Ah, no. No llegó. Creo que lo aluciné. Yo juro que vi uno las luces de un carro por ahí. Ok, bueno. Pues voy a ir por más galletas. El fantasma de las galletas. Se enojó que le agarrara sus galletas al demonio de ahí. Perdón. No manches. Qué flojera de ir uno por uno. Y hoy estoy aquí. Ay, borracho y loco. Y mi corazón idiota siempre brillará. Y yo te amaré. Pero, ¿por qué no puedo? No, hombre. Qué flojera estar así. Y yo te amaré. Te amaré por siempre. Ya, bueno. Por suerte son las últimas galletas. Es que hoy mis audífonos decidieron no funcionar. Y no le puedo subir y bajar como normalmente. No sé por qué. ¡Uy! Hola. Usted huele a invierno. Ok, ahí quedó. Ok, voy a checar las cámaras. ¡Uy! Ah, ok. Aquí suena más fuerte la música. Voy a apagar la radio porque la verdad me da miedo. Ni está chida la rola. Ok. ¿Todo bien? Todo... ¡Uy! ¡Ya no todo bien! ¡Ay! 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 Entró alguien, ¿no? Aquí está este señor. Hola. Va, va a agarrar Ferrero Rocher. Este trae varo. Oye, bueno. ¿Por qué tanto agarra el señor? Ya, rápido. ¿Dónde le? No tengo cosas que hacer. No es cierto. No tengo nada que hacer. Ahora, voy a checar las cámaras por mientras. Ok. ¿Qué? Ahí está el señor agarrando cosas. Todo bien. ¿Ahí viene? Ah, sí, ya no lo veo. Ahí está, ahí está. Es señora, ¿no? Bueno, ¿qué se va a llevar, señora? Tanto show. No más que no se lleve toda la tienda. ¿Qué viene? ¿Qué va a querer? ¿Por qué todo es tan caro? Yo no le pongo precios. Yo solo aquí. Ahí está. Eres... ¿Yo por qué? Más idiota usted que no tiene dinero para pagar. Aparte es tienda de carretera. Todo sale el triple. A mí no me culpe. Váyase a su tienda de abarrotes si tanto quiere. Aparte ni se llevó nada. No, hombre. Puro quejumbroso. Uno que quería que le dejara todo gratis. Y otro que está todo caro. Le insultaba, pues. Ay, no. Ay, no. ¿Qué es eso? Ay, no. Neta, 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 no. No voy a ver. Me voy a acercar, pero no voy a ver. Me rehúso a ver. ¿Ya se fue? Cruz, 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 cruz. Que se vaya el diablo y venga, Jesús. Ay. Se está quemando el bote de basura. Ay, no. Ay, no quiero hacer. Ay, no. No quiero ni salir. Ya, apágate. ¿Qué se escucha? Ay, no. Se escucha algo. Ya basta. ¿Qué es eso? Tengo miedo. Ok, ya apagué el fuego, pero... Ay, no. Tengo miedo. Me da miedo la musiquita. Ok, dejo el cintor. A ver. Oigan, me está doliendo el pecho. Me va a dar un paro aquí. A ver. Esa soy yo. Siempre me espanto conmigo misma. Ok. Ay, no. ¿Por qué está ahí? Ya vete. Mira. Espíritus del cielo. Si Dios está conmigo, tú te vas a chicharrar y te vas a ir al infierno. Como la béisbol. Ay. No, te tengo miedo. Ay, sí te tengo miedo. Olvídalo. Ay, ay, ay. Ay, se fue la luz. ¿Dónde prendo la luz? Ah. Ah. ¿Cómo que se fue la luz justo en este momento? De voltaje de cien... No sé ni qué es eso. Según lo que estás escuchando. Está detrás de ti. Repito, está detrás de ti. Ay, no. Ay, no, no, no. Que se quede ahí atrás. Yo no, yo no volteo. Yo no volteo. Que se quede ahí si quiere. Por mí no hay problema. No pasa nada, oiga. Te tengo miedo. Ay, no, no quiero voltear. Si volteo, ¿qué pasa? ¿Volteo o no volteo? Ay. Eh, mendigo señor, me veiteó. Ok, pero ¿dónde prendo la luz ahora? Ok, me voy al baño. ¿Por qué? No sé, pero voy al baño. Ok. Bueno. Pues. Somos una taza de baño y yo contra el mundo. Padre nuestro que estás en el cielo. La neta no me es el padre nuestro. Ya me arrepentí de no haber ido a la iglesia toda mi vida. Bueno. Pónganos una o algo por mientras. En lo que regresa la luz. Eh. 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 Yo sé que en el amor soy un farsante. Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé. Mi libertad no la quiero. Tampoco la vio el soltero. Porque todos queremos. Ahí va el coro, eh. Si todavía me amas como antes. Ya nada me parece interesante. Yo sé que en el amor soy un farsante. Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé. Si todavía me amas como antes. Ya nada me parece interesante. Yo sé que en el amor soy un farsante. Soy un farsante. Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé. Ok. Ya está ahí porque si no me van a meter copi. Ok. Dios plan. Tengo miedo. Bueno. Hasta el momento no se ve nada raro. Voy a asomarme aquí afuera. Pues supongo que tampoco la puerta de aquí se puede abrir, ¿no? Sí está cerrado. Oye, sí es cierto. Porque ¿cómo me regreso al baño si luego no puedo salir? ¿Estás de acuerdo? Mira, yo tengo mucho miedo, la verdad. No quiero ni salir. Sinceramente. Ay, no quiero. ¿Salgo? ¿O no salgo? Porque tengo miedo. La neta. Sí, ok. Ok. Pues no se ve nada. Ok. Vale, pues todo tranquilo. Ok, pues todo bien. Ya me voy a regresar. Vale. Oh, ¿qué es esto? Ah, ¿es una persona? Oh, Dios mío. Es Nobu. ¡Es el Nobu! Por lo general soy más cuidadoso, pero esta vez me tomó por sorpresa. Creo que moriré. O sea, ¿qué ya está tieso? ¡No, Nobu! Ni te conocía, la neta, pero... Apenas te conozco y ya te vas. ¡Lol! ¡Qué mal! Bueno, ni modo, Nobu, no te tocaba. Bueno, al rato bajamos tú de este y ya te hacemos un entierro bonito, te lo prometo. Bueno, gente, a seguir trabajando. Lamentable. A chambear. A ver. Bestia pobre Nobu, estoy triste por Nobu, pero ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? ¡Oh, sí funcionan las cámaras! ¡Ah, sí funcionan! ¡Ay, no! Ya no las quiero... No, no las quiero ni ver, la neta. Ah, ok. Visión nocturna. Ahí está. Ahí estoy yo. Ahí estoy yo también. Todo normal. Se van a... ¡Ay! ¡Ya no está todo normal! Ok, pues todo bien. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Ya regresó la luz! Ok, ya puedo salir o no salgo, mejor nadota. Ok, creo que entró alguien. Ok, sí, llegó alguien. ¡Buenas tardes! Bueno, buenas noches. ¡Hola! ¿No es el mismo señor de las chelas que se enojó? Creo que sí. Dios, cómo odio a los fantasmas. A ver, déjenme checar las cámaras a ver si todo bien. Ok. Ahí está el señor. Ahí estoy yo. Ahí estoy yo otra vez. Ahí viene el señor. Aquí parece que ya todo bien. Ok, afuera hay alguien. ¿Quién es ese? Espérate. Espérate, espérate. Es que dejé abierto también yo. ¿Tú qué? ¡Vámonos a la chinchurria! ¡Salte! ¡Ándale! ¡Vámonos! ¡Que te vayas! ¡Ándale! ¡Vete! ¡Ándale! ¿Cómo vas? ¿Por qué no te vas? ¡Que te vayas! ¿Por qué no se va? ¡Compadre, te estoy corriendo! ¡Vete! Voy a perder un cliente por tu culpa. A ver. Estoy como que no se está bien. Tomaré más. Ah, mira. Ya me compró. Ya se arrepintió de sus hechos. Si recuerdo, esta carta está conmigo. Y eres una mala persona. ¿Por qué mala persona? Mejor no te hubiera pagado nada. ¡Pero es que no se va! ¿Cómo le puedo pegar para que se vaya? ¡Ya vete! ¡Lárgate! ¡Ah, ya se fue! Ok, creo que entró alguien. Sí, ahí viene otra vez. ¡Hola, señor! No le voy a pagar por eso. Si es lo que usted cree. Excelente interpretación. Que no se repita, por favor. Quería ver si le daba descuento, pero no. No lo consiguió. Ok. ¿Todo bien? Ahora sí está todo tranquilo. Ok. ¿Viene alguien? Entró alguien. Ok. Ok. ¡Me gusta que esté así! Ah, mira su playera. Ok. ¿Eso qué? ¿O qué? ¿Qué es eso? ¿Encontraste lo que estabas buscando? Sí, solo esto. Parece una lata de frijoles. Bueno, cada quien come lo que quiere, supongo. Ah, mira. Este es un cliente decente. Me pagó y se fue. Es lo que quiero. Sin tanta queja. Ok. Vamos a revisar si todo bien. Ahí estoy yo. ¿Todo bien? Ah, ya no todo bien. ¿Por qué hay una señora llorando aquí adentro? Señora. A mí no me importan sus condolencias. Váyase. Bueno, ¿qué le hicieron? ¡Ah, es Nobu! ¡Pero Nobu ya está tieso! Ay, no. ¿Por qué me pone aquí? ¿Limpiar? La música tétrica no me está dando buena espina. No, yo ya no quiero sacar la basura que le tocó Nobu. Igual manera ya regresó. Su alma o él presente, pero alguien volvió y yo creo que nos puede hacer el paro tirar la basura. Considero yo. ¡Uy! ¿Quién eres? No pude. ¿No pudiste qué, compadre? Encuéntrame. ¡No! Yo no voy a jugar a las escondidas contigo. No. No. Juega tú solo. Ahí busca a alguien que quiera jugar contigo. Yo no. Yo estoy chambeando. Y esa tú ya no te la sabes. Y yo no me voy a hacer cargo. Oigan, cuando el Nobu dice encuéntrame, ¿no será que lo tenemos que buscar arriba? ¡Uy! ¡Hola! ¿Qué quieres? Hoy a las tres de la mañana me encontré una comunidad chévere que voló afuera de la carretera a grama de las ciudades. Se fundó en el controlador, no sobrevivió. Durante auditorías encontró que el hombre con disis está en estado de intoxicación. Inga, turroña. No tuve que beber tanto y conducir. ¿Qué hay? Algo está por venir, pero no te ayudaré. Bueno, gracias por la informa... La información. ¿Qué es eso? ¿Cómo que traerlo al baño de que me hable? ¿Le cierro? No, no, no le cierro, ¿ok? Ni idea. ¡Ah! ¡Hola! ¡Ay! ¿Quién fue? Parece que los amuletos nada más ahuyentaron a estas criaturas. ¡Me dejó sucio el piso! ¡Ay, no! Bueno, pues a limpiar. ¿Por qué está abierta la puerta? Yo no la dejé abierta. Ah, no, sí, la dejé abierta. Ya me acordé. Tururú, fancillo. Y si alguna vez... Sentiste algo lindo por mí. Limpia la tienda. Ah, ok. Creo que tengo que limpiar más el piso. ¡Ay! A la vez, si aquí también se desangró alguien. Bueno. Perdona. Aquí también quedó sangre. ¿Ya está? Ya está. Bueno, mi turno no te ha eliminado. Me iré a casa. ¡Ay, acabé! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vámonos a casita! ¡Sí! No me van a matar cuando salga, ¿verdad? ¡Eh! ¡Se logró! ¡Vamos! Yo pensé que me iban a matar cuando salí. Digo, ya que llegué. Soliste la noche y fuiste ascendida por atrapar a ladrones y el empleado del mes. ¡Vamos! Pero nunca te diste a trabajar las noches de nuevo. Finalizado uno. O sea, ¿qué renuncia? No, hombre. O sea... ¡Sobreviví para nada, entonces! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.